Yeah Yeah Sentimiento Sé que te he hecho daño, que no aguantas más Que prefiero olvidar, que volver atrás Pero solo te pido una oportunidad Podemos tratar de recuperar El tiempo perdido y volveré a empezar Te vengo a suplicar, que por favor no te vayas Mejor mátame O arráncame el corazón Que si tú te vas, amor La vida no quiero, no, no, no Mejor miénteme Si es que tienes otro amor Yo aguantaré el dolor Pero quédate Aquí conmigo Y solo te voy a pedir Que no te vayas Dicen que los hombres no deben llorar Pero yo por ti me voy a arrodillar Después de la tormenta llegará la calma Siéntate un segundo y ponte a pensar En todos esos momentos que solemos pasar Si tú ahora te vas, te llevarás mi alma Mejor mátame Mejor mátame O arráncame el corazón Que si tú te vas, amor La vida no quiero, no, 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 no La vida no quiero, no, no, no Mejor miénteme Si es que tienes otro amor Yo aguantaré el dolor Pero quédate Aquí conmigo Aquí conmigo Mejor mátame Mejor mátame Mejor mátame O arráncame el corazón Que si tú te vas, amor La vida no quiero, no, 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 no Mejor miénteme Miénteme Si es que tienes otro amor Yo aguantaré el dolor El dolor El dolor Pero quédate Aquí conmigo